Música ¿Cómo estamos muchachos y muchachos? Vamos a las carteras y ya dicen para los carteros Música ¿Cómo estamos muchachos? ¿Cómo estamos muchachos? Esta es la calle que te va a llamar, esta es la calle que te va a rezar Esta es la calle que te va a llamar, nunca te va a acabar Música 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 ¡No te vayas! 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 ¡Ya me voy! ¡No te vayas! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy! ¡No te vayas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!